Bueno, yo tengo registrado un promedio de 7 locales grandes que han registrado sus... o sea, cumplen con la normatividad en el sentido de enviar sus expedientes para hacer las verificaciones. ¿Cuándo se han detectado? Bueno, ya se cerró porque eso se presenta hasta el día de ayer, no más ha sido. ¿Cuáles 7 solicitados y aprobados? Todos se han estado aprobados. ¿Cuándo se han detectado? Bueno, ahora, el tema de la clandestinidad de los eventos y esto que los medios de comunicación ya no es responsable de nosotros. Quien no presenta y hace una reunión donde hay un demasiado foro o cantidad de gente que ingresa y sucede algo, es su responsabilidad quien lo hace. Ahora, ¿hay detectado ustedes de fiestas clandestinas? ¿Qué empresa se da con nosotros? Sí, nosotros detectamos eso, hacemos el trabajo de fiscalización. En el momento no tengo yo el número, pero vamos a trabajar también el tema de fiscalización en estos días festivos. Insisto, nuestro trabajo es cuidar la vida humana. Quien se oponga a ello es responsable y esperamos que se aparezca en un momento de día. Cuando haya muerto o herida, yo soy responsable por esto. Entonces, nuestro trabajo es así, es un trabajo transparente.